Antes de empezar la entrevista te tenemos una noticia buena y una mala, ¿cuál quieres primero? La mala. La mala es que no lo puedes decir. La buena. Bastante agradecido con Dios. Me siento muy dichoso, de verdad. Estoy muy feliz. Contento con todo lo que se ha venido haciendo y orgulloso. Orgulloso del trabajo, agradecido con mi equipo. Tratar de ser consistente, de ayudar al equipo a ganar día a día. De tener la misma mentalidad de que todos los días es un día nuevo, no importa si el día anterior haya sido bueno o malo. Siempre tratando de ayudar al equipo y creo que eso me ha ayudado mucho a conseguir estos salvamentos y a conseguir este premio. No puedo decirte uno en especial. La verdad es que para mí todos tienen su toque especial porque cada uno ha sido importante para llegar a los 20. Y de verdad que cada vez que salgo a pichar lo hago con la misma intensidad. No importa el rival, no importa si estamos de local o visitante. Pienso que por eso todos tienen el mismo valor porque trato de dar el 100% cada vez que salgo a la loma. ¿Se ve en la Serie del Caribe representando a México? Sí, claro. De verdad que tengo muchas ganas de ir a la Serie del Caribe y más de representar a México, que es un país que me ha dado mucho estos dos años. Mi carrera ha crecido mucho aquí en México. Y qué mejor manera de agradecerle a México que representándolos en una Serie del Caribe. De verdad que muy agradecido con todos los fanáticos, con todas las personas que han hecho esto posible. Con mi equipo, con mi staff. De verdad que no encuentro palabras para agradecerle a todos y ante todo las gracias a Dios por este premio.